De mente. La ciencia es el nombre de las torpezas del azar, justificación con aplomo de académico numerario de algún club de lenguas muertas, logia que captura la verdad en grandes tomos que vigilan los salones, profeta o extraviado, el yo que eres de buena suerte, príncipe payaso que gire los dados. Soy esa que quiero ser cuando paro el reloj, cuando mi piel se eriza, erotiza al filo de la memoria. Quiero ser y soy el olor que por las noches te lleva de la mano al sueño en donde me acaricias, me amas. También me amas cuando atravieso la frontera entre la seducción y la demencia. Soy la otra, la que se quiebra y te desea. Perdona la broma de los tiempos en donde también te amo de algún modo. Del juglar y su locura se enamoró la reina, gambito en el tablero, los peones se descuelgan por los muros, caja, baúl, féretro de todas las jerarquías y sus blasones. Democracia se llama la partida, crepitar de carcajadas que se van quemando. El payaso se inclina ante la reina, su majestad hace cabriolas, su fraga y bebe ajejo. Alejandra, escucha, oye bien antes de saltar al vacío y fracturarte el habla. Soy una y la otra y la primera y la lisiada y la demente. Resilente, qué mala gente. Orate, parapléjico, suicida, no hay cabida. Mucho gusto, Frida Kahlo, solo Frida. Barbitúricos, avalorios que lloran tu ausencia cuando te ven cayendo. Lechuz en lontananza, bate sus alas acompasando un grito. Alejandra Pizarnik, ¿cuál fue tu juego? Uno a uno vamos llegando y no hablamos y las razones huyen y nos persiguen y nos presagian sabiendo que solo la demencia ha de acogernos. No le importa a nadie esto del entendimiento. Ni mi propia mente quiere hablar conmigo. Patíbulo, dibujamos una recta, beneficiencia, pies descalzos. Vamos oliendo axilas, bailando con los piojos que reptan las nucas para vencer nuestro hastío. Ni la muerte, el perdón o la plegaria nos merecen. La noche es el consuelo del llanto, motor del viento que cerca las lágrimas del bufón de la corte. La risa se escurre entre los dientes en el primer acto de la nueva mascarada.